Alguien tiene papel Vale, el laboratorio está en la biblioteca desde acá, hasta acá Arbillita 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 Murcia Hola No hay que ir ahí. Nada, tiene que estar así. Bueno, una vez que estamos en la biblioteca vamos a hablar con el bibliotecario que nos vende el viaje de Cibernita. El número de abril del 93 de Manadura y el anuario del 96 de Sub. ¿Qué pasa, Garland? Claro, claro. Bueno, el tema de Garland vamos a comprarlo. Creo que tengo pastas ahora y nos va a salir. Bueno, pues una vez con el traje de Cibernita vamos a ver. Vale, vamos a comprar toda la mierda. Que estos son con la bonificación. El laboratorio está aquí. Vamos a vestirnos de Cibernita antes de entrar. Vamos a vestirnos de Cibernita. No, está por aquí. Ya está. Vamos a vestir de Cibernita. 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 Es que no es de nada. Si es que es de Cibernita. ¿Para qué tocas? Pero no toques, ¿para qué tocas? Bueno, vamos al laboratorio. Ahí. Lo primero una vez que entramos aquí, como ya sabéis, es buscar bonificaciones. Una bonificación. Que luego nos va a hacer falta todo. A ver cómo vamos a encontrar. A ver, aquí hay una foto. ¿Qué pasa con esos equipos deportivos locales? ¿Algo de... ¿Es que es lo mejor que truera su propietario. Economía americana, jajaja. Una bonificación. Bueno, va a ir masturbándose como un loco. Y, espera, vamos a mantenerla. no me puedo necesitar pues tenemos aquí que es donde esta estela osea estela estela es la de antes pero antes vamos a la bonificación vamos a ver esto es el tamaño de los peles de los perdiens animal entre 5 y 7 pulgadas el gorilla 1 pulgada en medio o 1,7 pulgada en los propones el chimpancé de 4 pulgadas el caballo 2,5 pulgadas son pulgadas y el otro no se lo que es pero es claramente la de caballo más grande el cerdo de 20 a 30 pulgadas elefante y como vemos aquí la gran ballena pura toda erecta eeeh cafeles bromas pues bueno como no veo que haya nada vamos a hablar con Beatriz dame Larry profesora es por lo del examen que acabamos de hacer me vendría de perlas a probar sabe que llevo 7 años en la universidad cero arriba cero abajo a donde quieres llegar Larry este es el quinto semestre consecutivo que te matriculas en sexualidad humana admito que tu presencia en clase es divertida pero estoy empezando a creer que suspendes a propósito Larry que has aprendido en todo el curso me gustó cuando puso el condón en el pepino fue divertido e informativo Larry eso no pretendía ser gracioso pero te puedo recordar que fuiste tu el único que se rió te ríes cada vez que uso las palabras pene o nalgas o eyacular pene ah Larry que aprendiste sobre el control de la natalidad con la demostración del condón fue divertida e informativa y la verdad es que me puse cachondo ah Larry hice la demostración de poner un condón en el pepino para enseñar a la clase a evitar evitar que coman pepinos porque están asquerosos ya veo que lo encuentras todo muy gracioso Larry te sugiero que hagas otro curso para conseguir tus créditos de ciencias que te parece introducción a la apicultura o seminario sobre aves o los insectos y las personas ¿también da esas clases? ah no Larry esos cursos los imparte Curie que dirige la facultad de agricultura y ciencias de la vida ¿tiene la profesora Curie las tetas tan grandes como usted? el profesor Curie tiene 63 años Larry y está casado como yo ¿usted tiene 63 años? ¿qué? no, yo no tengo 63 años ah escucha Larry está muy claro que no me voy a librar de ti en el futuro cercano así que ¿por qué no me ayudas en el laboratorio a cambio de algunos créditos extra? vamos a ver si podemos subir tu nota a un flamante muy deficiente ¿qué me dices? puedes empezar por dar de comer a los monos este tiene 63 años es que es hijo puta madre cabrón eh bueno él nos ha ordenado dar de comer a los monos así que os indico donde está ok es que no te diga no te digas no te diga no te digas es que no te digas excelente trabajo jajaja pues vale veamos está por aquí el comidor de los monos ¡Gracias! Bueno, este mi juego es bastante simple, simplemente tirar los platos a los monos que van saliendo aquí Intentar que no nos caen con las mierdas y recoger si podéis mucho dinero también Que siempre nos viene bien Simplemente le dais a la X, tirar un plato y le dais ¡Para mío! Bueno, nos va a pasar, se ha quedado ahí mi héroe, esta es la ronda 4 y 5, está cagado, y tiene un plato de comida donde no había mono, vale, vamos a ver si ahora lo hago bien, bueno, la rula está más cerca, una vez mono cabrón ese, se había tirado el plato, vale, la última vez ahora, vamos a pegar estos dos, muy pesi, estaba ahí, en fin, se han tirado el plato los cabrones, vamos a pasar un poco de dinero, no, 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 la he cagado, he tirado dos, en vez de tirar uno, mierda, firuminose, alejando todo es la última vez a la vida, si no se han quitado el plato, Tío, la pongo boleada, si te vas a bajar a hacerlo Puto cabrón Por favor No 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 Me ha tirado la mierda Está allí, no me oculta Pues bien Bueno, ha costado más de lo que parecía la mierda de los monos Pero bueno Ya hemos dado de primera a los monos Ya hemos dado de primera a los monos Bueno, volvemos con Beatriz Casi, casi Puto mono se enjala Pero bueno, es que no tiene ningún combo de intensidad a la derecha Ah, ha 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 Buena salen Salen Boa Se unen, solo se unen, ya Bola salen ¡Muy bien! Y... no, va bien Vale El mono acá, ¿no? Perfecto Vale, ya me está emborrachado el mono A ver si vamos a hacer eso Vale Y, uy, le han lanzado las esquinas el cabrón Y hablamos otra vez con Beatriz Hola Larry, ¿qué tal os lleváis Leopoldo y tú? Bien, bien Eso está bien, muy bien Perdona Larry, me llama mi marido, ¿sí? Hola, cariño ¿Qué? ¿Qué? No, no me puedes hacer esto a mí ¿Sí? Bueno, pues espero que te dé por culo un gorila, cabrón Vaya, sí que le has dado pa'l pelo Pero, ¿qué os pasa a los hombres? ¿Qué hay que hacer para satisfaceros? Si el romance decae, no hay problema que los juegos preliminares y un consolador de 30 centímetros no puedan resolver Larry, escúchame He perdido nueve años de mi vida en esta relación ¿Para que ahora el hijo de puta se encargue con ese zorrón de dependienta? Tengo 36 años Quiero tener un hijo Larry, un hijo Bueno, si insistes Por Dios santo Ha llegado la hora de atacar Es una mujer sensible, está vulnerable Ahora las flores y los frutos del amor madurarán y florecerán Será mi novia ¿Qué le ha pasado, profesora Robensenito? Oh, no El chico entiende ¿Entiende el qué? Date la vuelta, idiota ¡Mírame! Cholton Peston tenía razón Nunca será tuya Cinco años esperando pacientemente Esos labios de rosa Esos ojos de carbunclo Esas mejillas de clavel Esa música que emana de su rostro ¡Oh, cómo enloquece este pobre corazón! Estás enamorado hasta la médula Quiero inspirar la lujuria en esta mujer tan bella y compleja Explorar los sagrados misterios de su cuerpo Se arrodillará y contemplará mi majestuoso ariete Erguido entre mis prominentes bolas Lo cogerá con mano firme Y lo acariciará y acariciará Hasta que descargue la caliente y espumosa simiente sobre todo su... Eso suena asqueroso Vaya, has estado leyendo el foro de Sexiston ¡Ah, jovenzuelos! Que sólo pensáis en la carne, la cerveza y la lujuria ¿Qué sabéis del amor? Pues tuve una corta pero tórrida relación con un topo marsupial Así que sé que... Las relaciones entre diferentes especies nunca funcionan Lo único que consigue uno es piojos en la cabeza y ladillas en la entrepierna Sí, sí, me temo que tienes razón, mi viejo amigo ¡Qué doloroso es amar! Pero quizás tú podrías ser el vehículo de la expresión de mi amor Juntos formaremos un poderoso héroe romántico ¿Qué me dices? ¡Me gusta! Sí, sí, jajaja Suéltame y bebamos Que corra la alegría en celebración de nuestra nueva amistad Bueno, está embaucando a Larry ¡Larry, chaval! Tengo la sensación de que eres un poco golosete ¿Me equivoco? ¡Adoro lo dulce! ¡Y con razón! Los caramelos son tan sabrosos, tan pegajosos, tan dulces ¿Te apetece uno? ¡Oh, tío! ¡Claro! Entonces estás de suerte, tío Hay una máquina de caramelos detrás de ti Allí en la esquina ¿Esa máquina? Sí, muy bien Ahora sé buen chico y pulsa el botón ¿Qué botón? ¡Sólo hay un botón en el puto cacharro! ¡Púlsalo! ¡Sólo el puto botón, coño! Jajaja Oye tú, para inmediatamente Sí, oh, sí Para, para inmediatamente, te he dicho Larry, le estás molestando Yo intento alentar el autoerotismo de Leopoldo porque es perfectamente natural en un cólculo de su edad, peso y determinación ¡Oh, jajaja! Profesora Robensenito Por supuesto, cariño, te pido disculpas Monos, si hasta se comen su propia cara No saben lo que hacen Alguien debería hacer algo con su aliento también, ¿verdad? ¿No crees que es una maravilla ser humano? Larry, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, los humanos somos los reyes de la creación Profesora Robensenito ¡Soy yo! Larry, estoy en la jaula Oh, Beatriz Nos escaparemos a mi hábitat de vida salvaje simulada en el zoo de Saskatuna Donde tendremos un puesto de souvenirs modesto, pero rentable Profesora Robensenito, tiene que ayudarme ¡Active la máquina de intercambio de cerebros! Y a media mañana, el sol brillando en todo su esplendor ¡Tiraré mis cacas a los turistas desprevenidos! Larry, ¿se puede saber que estás farfullando? Profesora Robensenito, ¿me entiende? ¡Está en grave peligro! El mono me ha robado el control del cuerpo Lo está utilizando para... ¡Calla! ¡No te saldrás con la tuya, mono! ¿Quién tiene ahora los pulgares oponibles, eh? Ahora mantén esa boca cerrada, o te daré una paliza que hará historia Larry intenta no contrariarle Sólo es un primate inocente ¿Inocente? ¿Tú crees que no sabe lo que es el deseo, la pasión? Que nunca te ha mirado con deseo Queriendo meter su rígido mástil en tu almejita abrasadora En tu cremosa rajita Y llenarte ese tarrito de miel olorosa con su leche Como vemos el puto mono es más desvertido que Larry Como vemos es muy simple, estamos encerrados, tenemos la posibilidad de poner plátano Y tenemos que... Jugar a pajilleros Que es un juego este... Que en realidad es el pong Pero aquí lo llamo el pajillero En el que conforme vamos dando un rebote a la pelota blanca Pues... El faro va asistiendo hasta llegar a la campana Nada, en este caso es una banana Mierda Voy a palmar En este caso es una banana y cuando llegue a la campana pues... Ahí estamos Hemos conseguido el objetivo El juego El juego No No ¡Mierda! ¡Otro intento frustrado! ¡Mi gozo en un pozo! ¡No! ¡No he sido yo! ¡Ha sido él! ¡Ha sido él! ¡Lo juro! ¡No! ¡Habla a través de mí! ¿Leopoldo? Leopoldo se come su propia mierda, Larry. Solo deja de machacársela para desayunar. Y aún entonces... Sí, me temo. ¿Qué es verdad? No. La máquina de intercambio de cerebros cambió nuestras identidades. Su cerebro estaba en mi cuerpo y el mío en el suyo. ¡Me engañó! ¿Máquina de intercambio de cerebros? ¿Qué... qué máquina es esa? La máquina de intercambio de... Sí... Estaba aquí, lo juro. Ya está bien, señor Lodich. Acosas sexualmente a tu profesora. Manipulas material de mi laboratorio. Te inventas una historia sobre una máquina de intercambio de cerebros. Te voy a poner un cero tan grande que afectará al resto de tus notas. No podrás licenciarte. Pobre Larry. Vale, ya tenemos la prueba de efecto de la profesora Beatriz Robensenito. Vale, entonces tenemos que ir a por la chica del megáfono. ¡Woooh! Vamos a quitarle el despertaje ya, porque ahora no es tan triste. Vamos a ponerle el normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!